y si batman fuera dunsday de un día para otro superman se porvió malvado y al verlo derribar edificios llenos de personas sólo por diversión los héroes invirtieron semana intentando averiguar qué le había pasado a clar ya que en el fondo de sus corazones ellos sabían que ese asesino despiadado no podría ser él durante todo ese tiempo ellos conservaron la esperanza de lograr atravesar la coraza de marta y lograr salvar a superman pero cuando superman finalmente asesinó a su esposa lois len algo finalmente se rompió dentro de bruce y le hizo finalmente comprender que ya no valía la pena quedarse haciéndose pregunta razón por la cual bruce padeció como nadie cuando la esperanza de su amigo se desvaneció y debía tomar la difícil decisión de matarlo antes de que superman acabe con el mundo sabiendo que superman podría partirlo en dos sólo con una mirada bruce preparó varios planes de contingencia para la pelea desde un batitraje capaz de resistir el aliento gélido hasta una lanza hecha con kriptonita finalmente llegado el día de la batalla en metrópolis batman y sus planes no fueron rivales para el sadismo de superman quien usó su visión de calor para cortarle el brazo derecho sabiendo que la batalla estaba perdida batman recurrió a su última as bajo la manga inyectarse una cepa modificada del virus duns day transformándose así en un monstruo acorazado capaz de noquear a superman conocido como el devastador hasta ese momento bruce había tenido miedo de recurrir a ese plan creyendo que no tendría la fuerza suficiente para hacerlo además en su interior aún permanecía la esperanza de contenerse y salvar a su amigo pero después de la transformación bruce sintió como su corazón se endurecía y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre del amor que clark le había infectado con gran facilidad él mató a superman empalando su cuerpo y en lugar de sentir lástima por lo ocurrido se enfureció consigo mismo por no haberlo hecho antes esta es la historia de cómo batman se transformó en el devastador oriundo de la tierra 1 del multiverso oscuro quien después de haber matado a superman descubrió que existían otros mundos se unió a barbatos para conquistar esa tierra donde aún superman era venerado y mostrarle a sus ciudadanos los peligros de las falsas esperanzas